Los abogados aseguran que se hace necesario revisar el código del menor para que sea adecuado a la sociedad dominicana y que puedan ser penalizados delitos de muerte y de otros tipos. El código del menor es tan amplio que prácticamente concede impunidad casi casi total a un menor, sobre todo cuando tiene menos de 13 años de edad. La muerte de una niña de 12 años en el sector Los Girasoles a manos de otra de 11 ha llamado la atención de toda la sociedad. Ha sido sorpresivo el hecho de conocer que la menor acusada de cometer el crimen no pudiera ser imputada por la comisión de este delito. Soltamos a los legisladores pero sobre todo a los psicólogos y psiquiatras en República Dominicana que analicen esa situación porque ciertamente hay niños menores de 12 años que también tienen plena capacidad y pueden de una u otra manera delinquir como lo han hecho. Inimputarles significa que el Estado, nuestro parquet o Ministerio Público no puede aperturar una querella, una acción de carácter punitivo represiva contra esas personas porque no son ciudadanos, son niños o niñas. El jurista sostiene que quienes sí pudieran ser imputados son los curiosos que se encontraban en el entorno cuando sucedió el hecho. Sobre todo los adultos que se encontraban grabando y en el caso que se menciona de un supuesto tiro que se encontraba presente, sí pueden ser sometidos como cómplices de ese delito. Además, los abogados aseguran que el Estado debe garantizar la integridad física de la menor involucrada en la acción. La fiscalía rápidamente va a apartar a la persona que ha ocasionado el daño, a ella y a su familia, lo va a proteger. Pero sobre todo para ayudar a que, hasta que pueda rehacer su vida en algún momento, posiblemente con el paso de los años, ella con terapia conductual, terapia emocional, terapia psicológica, ella logre rebasar algunos traumas de los que seguramente tendrá. Chanel Maritiburcio, de 11 años de edad, murió después de sostener una riña con una compañera de estudios a la salida de la escuela en el sector La Fundación de los Girasoles en Santo Domingo Oeste. Aneudis Martich, CDN.